Para celebrar y preservar este espermérite, como ha dicho Elena, se ha realizado un magnífico cartel. También se ha editado una revista conmorativa, siendo la maquitación de don César Portillo y su patrocinador, la empresa natural de mezcla, de nuestro buen amigo Juan Cabarrón García, de familia. Muchas gracias por su magnífica colaboración. Deseo que tanto el cartel como la revista les satisfagan. También nos acompaña la señora concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alhaga de Murcia y otro concejal, a quien agradezco las felicidades y colaboración que nos presta. Pensamos que este tipo de obras nos hacen entender que si bien la fe entra por el oído, el fervor lo hace por los ojos. En este sentido, la obra que he tenido la dicha de realizar para esta archicofradía no es otra cosa sino el singular cosmos de una centenaria devoción, traducida en el fervor de sus cofrades, que cada año habitan las calles de Alhama en un silencio roto por el compás de los armados. La obra que podéis contemplar desde estos momentos me fue encomendada el pasado mes de septiembre, con la pretensión de convertirse en compendio sublime de efemérides que hoy celebramos. El centenario de la fundación de la archicofradía, el centenario de la fundación de los armados y el 75 aniversario de la hechura de la imagen de nuestro Padre Jesús. Una tarea cuanto menos altua, que duró meses de reflexión, conversaciones y bocetos hasta llegar al resultado compositivo con el que pretendo dar forma a la particular idiosincrasia de la familia cofrade que hoy la coge. Una obra para el goce de todo diletante. La misma está realizada en técnica mixta, sobre papel italiano de alto gramaje, en un formato aproximado de 50 por 70. Un trabajo que se materializa en su fase inicial a través de una guada de acuarela, como bien ha dicho la compañera, logrando un fondo de transparencias y matices sobre el que posteriormente trabajo sobre técnica seca. Esto dota a la obra de una atmósfera y un contexto sobre el que surgen los elementos figurativos que nos indican estas celebraciones. Nada en esta obra está colocado por casualidad. Cada uno de los elementos representados pretende transmitirnos un mensaje. Pretende transmitirnos también un cúmulo de historias centenarias que resumidas en un golpe de vista pretenden evocar la esencia más castiza de vuestra hermandad. La composición, centrífuga, tiene como protagonista el rostro de nuestro padre Jesús. La interesante talla que saliera de manos de don José Lozano Roca, resuelto con gran detalle en la obra. Esto nos ayuda, como espectadores, a lanzar nuestro primer golpe de vista al rostro, aludiendo de algún modo a la devoción principal que mueve a la hermandad. En torno al mismo, en un registro inferior, se hallan las insignias que representan a los diferentes grupos que celebran este año sus centenarios. La bandera, el casco y la lanza aluden directamente a los armados, que desfilan por primera vez en la procesión de 1922, otorgando cierto color a esa marea morada que conforma la anticoplaría. No obstante, el pasado 2021, como nos han indicado, se debió haber celebrado la reorganización de la cofradía, allá por el año 1921. Una cofradía que, más allá de su patrimonio y sus devociones, se mantiene viva gracias a vosotros, sus hermanos y los pobladores de Aram. Por lo que el báculo y su particular capirote representan tanto a cofrades penitentes como a sus costaleros. Todos estos elementos, en definitiva, se resuelven con frescura, quedando disueltos en esta mancha acuosa, donde de forma general destaca el característico tono morado de la cofradía, que estratégicamente es interrumpido por tonalidades rojas, verdes y doradas. Todos ellos colores complementarios que nos permiten asimilar esta obra con cierto carácter vibrante. Compositivamente, vemos cómo se forman diversas diagonales en un alarde de expresividad, evitando una sensación de rigidez que podemos ver ajena al mundo de la Semana Santa. En definitiva, os dejo aquí en Alhama para el disfrute de todos una hora luminosa con un sabor primaveral que nos acerca a los venideros guías de Cuaresma y Semana Santa, que tanto esperamos. Finalizo esta breve intervención mostrando una vez más mi más hondo agradecimiento por hacerme dichoso al formar con mi trabajo parte de esta historia y de esta archicocratía. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero es felicitar y de parte del ayuntamiento por estas atemérides que hoy se celebran. Dos de ellas tenían que haber celebrado antes, pero por las circunstancias que todos sabemos no se han podido hacer. Pero siempre es un buen momento para esta celebración. Y damos gracias, vamos a dar gracias a nuestro Padre Jesús, que hoy estamos todos aquí con salud y que podemos estar en este bonito acto. Cuando algo dura cien años, cuando una hermandad dura cien años, es por el trabajo de personas que hay detrás, por esa vocación, el sacrificio, por esa fe y por ese esfuerzo diario. Esto no sería posible sin esas personas que están detrás de esto. Yo, gracias a ellos, han conseguido un patrimonio cultural y religioso único. Yo os deseo lo mejor, por supuesto, para la hermandad y también deseo que las futuras generaciones que por aquí estoy viendo, que se les inculque este trabajo para que esto siga adelante y para que esto no se pierda. Porque vosotros sois una parte fundamental de un acto muy relevante en Alhama, como es la Semana Santa. Y yo desde aquí deseo, deseo que este año podamos vivir la Semana Santa con todas las hermandades en la calle y con los morados en la calle y que la vivamos dentro de las condiciones establecidas, pero de una forma más o menos formal. Ojalá este acto sea el preludio de una bonita Semana Santa cercana. Muchas gracias a todos.